Pero muy bien, bien, me gustaría jugar con alguna persona del público, me gustaría que alguna persona sienta lo que siente un artista aquí en el escenario. Entonces me gustaría bajar a la platilla y buscar a un caballero que tenga talento de mago. Voy a bajar por aquí, permiso, permiso, ¿cómo les va todo por acá? Bienvenidos, ¿cómo les va la gente de su casa? ¿Todo bien? Bueno, tiene que ser alguien especial, alguien por ejemplo que tenga algo así como... como... como el señor, por ejemplo. Le damos un aplauso, bueno, suéltalo un poco ahí. Lo tiene escogido ahí de la mano, ven, ven aquí, ven aquí. ¿Qué tal? Tiene talento de artista, talento de mago, talento para vivir también, ¿no? Ahí está, ¿tu nombre? William, de frente aquí a las cámaras, William, ¿todo bien, William? ¿Puedes sacarte un segundito esto, William? Perfecto, William. ¿Puedes quitarte un momentito de la chaqueta? Creo cualquiera, William. La vamos a dejar aquí como aditación de se arruina. Perfecto, bien, todo junto. Bien, da igual, ahí, ven. Bien, entonces, y ahí a la siguiente, William. Da igual, mira, toma asiento aquí, William, ponte asiento ahí. ¿Estás cómodo, William? Vas a juntar las piernas y vas a colocar dos manos atrás del cuerpo, ¿sí? Juntar las piernas. ¿Está bien así? Sí, claro. Perfecto, bien. William, además, para ser un auténtico mago tenés que tener una chaqueta de mago. Estás muy bien vestido, pero Sabrina tiene una chaqueta de mago que te va a ir muy bien. Sabrina, tenemos una chaqueta para William. William, ¿qué tal? Auténtica chaqueta de mago. ¿Qué tal esto va por aquí? ¿Cómoodo? Sí, sí, señor. Perfecto, bien, bien. Ahí está William. Y además, William, para ser un auténtico mago tenés que tener un bastón o una varita. ¿Tenés bastón, William, o varita? Bastón. Bastón. Igualmente, te voy a prestar mi bastón de mago. Un bastón para William, Sabrina. Tenemos auténtico bastón de mago. Esto se tira en sí. Cógelo con tu mano por aquí atrás, así no se cae. Cógelo por ahí atrás con un dedo, así no se cae. ¿Qué tal? ¿Cómoodo? Es el dedo, ¿no? Sí. Ah, no, no me di a la mano. Entonces, baja un poquito. Baja un poquito, parece algo extravagante ahí. Bien, entonces, la idea es la siguiente. Ah, me falta algo muy importante, William. Un par de gafas. Aquí tengo para ti, para que veas bien los trucos. Ahí está. ¿Qué tal? El mago William. Bien, William. La idea es la siguiente, William. Voy a colocar atrás tuyo. Voy a colocar mis manos aquí adentro, ¿sí? Y voy a hacerle cuenta que mis manos son las manos de William. Yo voy a hacer la parte de magia y, William, vos tenés que hacer la parte artística. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, 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 ponete de onda. Sí, sí. Por ejemplo, si te pido que mires al público, con cara alegre. ¿Cómo harías? Por ejemplo, William, cara de asombro. Cara triste. Harry Potter. Bueno, William, quédate sentado ahí. No te muevas de ahí. Maestro, ponle un poco de música y a ver cómo suena esto. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar del futuro, no quiero hablar del pasado. No quiero hablar de la guerra, no quiero hablar del parado. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha, si no estamos preparados. No quiero hablar de la lucha, si no estamos preparados. Quiero buscar un camino que no se encuentre en parado. No quiero hablar del mendigo, no quiero hablar del esclavo. No quiero hablar, pero hablo, ya empiezo a estar ya cansado. De muy buenas intenciones, sin entregar nada a cambio. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha, si no estamos preparados. No quiero hablar de la lucha, si no estamos preparados. No quiero hablar de la lucha, si no estamos preparados. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha, si no estamos preparados. No quiero hablar de la lucha, si no estamos preparados. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha, si no estamos preparados. No quiero hablar de la lucha, si no estamos preparados. Quiero tener tu presencia, no quiero que des la espalda. Quiero tener tu presencia, hay que tomarse el cero. Quiero tener tu presencia, basta de palabras. Quiero tener tu presencia, busquemos remedio. Vamos a hacer el camino. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. Quiero tener tu presencia, no quiero que estés a mi lado. Quiero tener tu presencia, no quiero que estés a mi lado. Quiero tener tu presencia, no quiero que estés a mi lado. Quiero tener tu presencia, no quiero que estés a mi lado. Quiero tener tu presencia, no quiero que estés a mi lado. Quiero tener tu presencia, no quiero que estés a mi lado. Quiero tener tu presencia, no quiero que estés a mi lado. Quiero tener tu presencia, no quiero que estés a mi lado.